Música Música QVM Música Aferro a la música 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 Siento tan vacío Memonado de frío Solo miembro Gracias. Voy en el esfuerzo de vivir en paz, amigo del alma, no me llames más. Estoy despertando a una nueva realidad y la rueda gira la vida. ¿Cuál es la salida? Una búsqueda más allá del tiempo, fuera del hogar. Siento tan vacío, me muero de frío, solo llega el río, solo llego al mar. Siento tan vacío, solo llego al mar. Siento tan vacío, solo llego al mar. Gracias. Gracias. Gracias.